¿Qué es la obra de los árboles? A partir de ahí se generan un montón de situaciones donde pasan la comicidad, el drama, el romanticismo, ¿sí? Un poco esa es la idea de los árboles mueren de pie. ¿Quiénes participan? ¿Quiénes actúan en la obra? Como fue llamada a través de la productora de Gabriel García, que es la productora que está haciendo esta temporada de teatro comercial en el Roma, se hizo un casting abierto a toda la comunidad de San Rafael, en la cual quedaron 13 actores de diferentes elencos. Así que, bueno, básicamente eso, somos 13 actores. Estamos todos los martes de febrero a las 21.30. La entrada la pueden encontrar en la boletería del teatro y los estamos esperando, como siempre. Es una obra, como decía mi compañero Alejandro, que es para toda la familia. Tiene drama, tiene comedia, es divertida. Así que, bueno, los estamos esperando para que participen, para que se acerquen. ¿El costo de la entrada? 180 pesos. ¿Y cómo está respondiendo la gente? La verdad que ha sido muy buena la respuesta de la gente, se copó mucho, siempre con mucha reacción en las diferentes escenas cuando íbamos pasando. Yo hago del malo y cuando salgo es como que, oh, de repente el público se copó, se emocionó mucho. Respondió muy bien. La gente respondió muy bien.